El negrito bonito se va pa' San Juan, buscando trabajo, buscando más pan. No sabe en serio qué va a hacer, pero esto si sabe, no va a volver. A picar la caña en la llamarada, luchando con hadas sin saber por qué. Acaba en relincho, buscando a Jacinto, encuentra al compay tirado en la calle. Y hablando de cosas que no se pueden ver, diciendo entre balda, no voy a volver. A picar la caña en la llamarada, luchando con hadas sin saber por qué. A picar la caña en la llamarada, luchando con hadas sin saber por qué. El negrito bonito no encuentra trabajo, está atolondrado, se siente muy bajo. Un tipo muy listo le dice al bonito, que allá en Nueva York todo es mejor. No se pica la caña en la llamarada, no se pica la caña, no hay llamarada, no se lucha con hadas sin saber por qué. El negrito bonito no encuentra abrigo, no encuentra abrigo, se siente acosado, se muere de frío. Allá en Nueva York donde todo es mejor, se siente agimiendo, estoy perdiendo. Y aunque no se pica la caña en la llamarada, no se pica la caña, no hay llamarada, no se lucha con hadas sin saber por qué. Acaba en relincho el negrito bonito, encuentra al compay tirado en la calle. Y hablando de cosas que no se pueden ver, diciendo entre balba, no voy a volver. A picar la caña en la llamarada, luchando con hadas sin saber por qué. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, qué bonita bandera, es mi bandera puertorriqueña. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, es mi bandera puertorriqueña. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, es mi bandera puertorriqueña. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, es mi bandera puertorriqueña. Qué bonita bandera, qué bonita bandera, es mi bandera puertorriqueña.